Bienvenidos a su canal RecDeportiva, donde encontrarás toda la información del deporte vino tinto. En esta oportunidad queremos destacar lo que ha sido el rendimiento de John Chancellor en la Serie A, ganándose un puesto en el once inicial del Brescia, marcándole goles a equipos como el Napoli, como el Lecce, como la Sampdoria, enfrentándose a rivales como Zlatan Ibrahimović, entre otros. Lo de Chancellor es una curva ascendente en su crecimiento profesional bastante pronunciada, es como para destacarlo. Vamos a hacer un recuento de lo que han sido sus tres goles a lo largo de esta temporada en la Serie A, considerando que Chancellor es un defensa central. Esperamos que Chancellor pueda seguir creciendo y teniendo continuidad para en un futuro no muy lejano pueda estar dando un salto de calidad y llegar a un equipo de los que pelean el campeonato. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de toda la información del deporte vino tinto. Adficio 4 3 2 3 4 9 Gracias por ver el video.